Saludos amigos de Canal 6 Deportes, acá estamos en el Allianz Arena para el partido entre el equipo de Holanda o Países Bajos ante Rumania. En esta clase de partidos, los equipos que son favoritos, lo que menos quieren es gastar piernas. En casos como el de Portugal, que desgastó al equipo 30 minutos más, la prórroga que debería de ser innecesaria. Este es un torneo muy físico. Los equipos que llegan más frescos, con más baterías recargadas, con más pilas, en cuanto al tema de desgaste, menos ajetreados son los que van a imponerse. Ya Portugal quemó un cartucho, hoy seguramente Holanda, al igual que lo hizo Francia ayer, pasó algunos apuros contra Bélgica, pero no deberían de tener tanto problema para derrotar a una Rumania que realmente no tienen jugadores en que recargarse en la parte de adelante. Cuando salta el equipo rumano a la cancha, la afición que sí, la verdad, en cantidad, social, hay un 30%, 40% de Rumania, el resto es Naranja, como la playera que traigo el día de hoy. En fin, un gran ambiente de la tribuna que se está viviendo acá en el Álex Arena, la casa del Bayern Múnich, en Múnich Alemania, que es un valor de portarlo para el Canal 6 Deportes. Fuerza, vaso para todos.